La práctica de escribir en besos y estrofas surge desde siempre, desde el momento que el ser humano intenta expresar sus sentimientos a través de la escritura. Hoy en día tenemos el honor de presentar una obra que va dedicada a la Virgen de Copacabana. He aquí una frase o pasaje histórico de un documento que se refiere a este hecho histórico. Así, quienes querían conquistar con su religiosidad nata el cielo, fueron conquistados para el cielo a través de la Santísima Virgen, en su evocación de la Candelaria. La literatura infantil juvenil constituye el lenguaje que presentan las composiciones de los autores. Como en esta oportunidad nos reúne para este acto de presentación de la obra del profesor Edgar Elías Montes. Sin más preémbulo. Con un lápiz en la mano, lleno de papel anotando, fue recordando las penurias que pasó Titulipán. Hasta allá la imagen de la Virgencita de Copacabana. La señora le decía cómo quería ser esculpida. Pero nadie la quería. Francisco Titulipán soñaba. Y día a día, con sus manos, la moldeaba. A pesar de los problemas, él no desmayaba. Y así fue que la imagen santa fue tallada. Nació en Potosí, en una chufla, ubicada en el barrio de San Martín. Hoy Bolivia y el mundo entero te venera, madre mía. Eres conocida como la Virgen de Copacabana. Estás en ese lugar porque en esa fue tu decisión, madre del Salvador. Bendízanos hoy y siempre, madre nuestra. Eres conocida si no hubiese sido escrita por el profesor Edgar Elías Nogales. En su libro. El milagro de la Virgen de Copacabana en Potosí. Por eso tú, pares un Potosí. Bueno, en este sentido, felicito al autor, felicito también al club por generar estos espacios de cultura. Y nosotros, como Casa Nacional de Moneda, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, nos sentimos muy satisfechos. Muchas gracias. Constituyendo un valioso aporte a la literatura y para futuros escritores, a quien proporciona la más límpida y bella lectura que contribuye a la formación de valores humanos, a la información adecuada a edades en los que la lectura es el medio más adecuado para llegar a ellos a través de la palabra bella. Nuestra cálida felicitación a Edgar, cuya fructífera labor literaria logra que afloren sentimientos ingresando en lo profundo de la afectividad y nuestros mejores deseos para que su labor creativa nos permita disfrutar de otras obras literarias. Edgar, es un honor para el Comité de Literatura Infantil y Juvenil presentar una obra literaria tuya. ¡Felicidades, Edgar! Eres tú, amigo libro, ventana al mundo, y en tus páginas admiro lo que mi vista no pudo. Eres tú, amigo libro, la aventura que he soñado, el poema que recito, el cuento que me ha calmado. Eres tú, amigo libro, compañía en mi soledad, silencio en el ruido que rodea mi caminar. Eres tú, amigo libro, quien nos enseña nuevas sendas y nos abre nuevos caminos. Amigo, que cura las penas. Quiero indicar que para elaborar este trabajo me he trazado tres metas, el histórico, el religioso y un rescate. Más bien, diría, una reflexión para rescatar los valores que nos legaron nuestros antepasados que hoy por hoy o se están perdiendo o se están muriendo, tal cual es el cerro de Potosí. Me da mucha pena ver a mi tierra que hay en las calles, las calles están sujetas con palos, con vigas, para que se vaya destruyendo lo poco que queda. Ejemplo, la calle Bolívar, de la cooperativa Catedral Unas Arriba, la calle Millares, que años está tapado por un año, el pasaje de San Martín, una callecita agosta, otro en la calle Porco, frente a Concipo. Realmente esas cosas han hecho en mi ser, pidiendo autorización a la Virgen de rescatar solamente una cosa, que la Virgen que está en Copacabana es Potosí. Porque su construcción, la obra misma de Tito Pilpanque ha hecho en la zona de San Martín.